¡Lorena! ¡Pelea el caballo! ¡No! No, no, que la tengo adicionada. Súbete encima. Yo peso, subo. Nos vemos en la parte negra en un momento. No, no puedo con ellos. ¡Azúbete tú! Eso es un... Vale. ¡Vamos! ¡Así mejor! ¡Ah! ¡Me recabamos con el lente! ¡Va, vana, vana, vana! ¡Una! ¡No, agárrenme bien! ¡Va, no te rías! ¡No te rías! ¡No, que eso es una lucha! ¡No! ¡Va, dale, caña! ¡No, no, que te bajas los pantalones! ¡Tú... ¡Tú le niegas, no! ¡No, que caemos! ¡No, que caemos! ¡Impatible! ¿Eso, daño? ¡Cabrones! ¡Oye, le voy a pagar yo! No, vale. Que a mí me mejor faltaré ese cabrero. ¡No, no! ¿Otra o qué? Otra. No, no, que peso mucho, peso mucho. ¡Para, sube, calla! ¡Que nos vamos a la caer y nos voy a decir! ¡Brav, vay, vay, vay! ¡Brav, vay, vay! ¡Brav, vay, vay! ¡Brav, vay, vay! ¡Brav, vay, vay! ¡Y ahora! ¡Va, pero lucha! ¡Pero vaya a tope! ¡Vaya! ¡El caballo está demasiado bueno! Otro. ¡Vámonos a ver, Dios! ¡Bien, caballo, bien! ¡Ah! ¡Vamos, Miguel, pero lucha! ¡Migue, con Kike! ¡Yo con Vicky! ¡Eso es más! ¡Dale las piernas! ¡A las piernas, Miguel! ¡Cógele las piernas! ¡Vamos, Miguel! ¡Migue, que no hace guerra! ¡Pero cógelo de las piernas, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡Mira el espejo, Emilio Montu!